Esta es tu guía educativa y de actividades para padres en EDDI. Julio Boni. Aprendo a hacer. Desarrollo personal y social. ¿Sabes por qué escogimos Julio Boni para ser parte de EDDI? Porque esta serie lleva a los niños a vivir divertidas historias a través de las cuales aprenden importantes lecciones de vida, como el valor de la amistad y la vida armoniosa dentro de una comunidad. Julio es un conejo creativo y generoso que siempre está acompañado por su grupo de amigos. Para ellos cada día representa una oportunidad para intentar algo nuevo, aprender una cosa distinta, embarcarse en una nueva aventura. Todos los personajes son empáticos, colaboradores, dispuestos siempre a ayudarse mutuamente y cuando se enfrentan a algún reto, lo resuelven en equipo. Junto a ellos tus hijos aprenderán a regular sus emociones, a colaborar con otros y compartir experiencias. También a reaccionar positivamente ante un contexto específico, así como a utilizar diferentes formas y medios para expresarse. Julio Boni está basada en una reconocida y galardonada serie de libros infantiles y en su versión animada. Cuenta con unos colores vibrantes que capturan la atención de los más pequeños. Descubre por qué este simpático conejito y sus amigos son la compañía perfecta para tus hijos. No olvides que este es solo un resumen de la guía educativa y de actividades para padres que encontrarás completa en eddie.com. ¡Eddie! Pensado para ti, diseñado para tus hijos. ¡Gracias! ¡Gracias!